¿Cómo eliminar 7 tipos de manchas en la ropa? La dificultad de eliminar las manchas de la ropa hace que a veces dejemos de utilizar ciertas prendas. Hoy en día existen trucos que nos ayudan a eliminarla con más facilidad. Así no es necesario dejar de usar la ropa, ni gastar largas horas luchando contra las manchas. Lo mejor de todo es que son soluciones elaboradas a partir de ingredientes naturales, los cuales son amigables con el ambiente y la salud. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. 1. Mancha de grasa o aceite. Es normal que al cocinar o al comer, las prendas se salpiquen con resto de grasa o aceite, que pueden ser muy difíciles de eliminar. Esto es lo que debes hacer. 1. Si está fresca, espolvorea un poco de talco, déjala secar y luego cepíllala con agua y detergente. 2. Si ya se ha secado, sumerge la prenda en una mezcla de dos partes de vinagre por una de agua y déjala en remojo toda la noche. 2. Mancha de café. Por su tonalidad oscura, resulta muy sencillo penetrar los tejidos de la tela y dejar una mancha difícil de eliminar. En este caso, debe utilizar estos trucos. 1. Haz una mezcla de partes iguales de alcohol, vinagre y agua y aplícala sobre el área afectada antes de enjaguarla con normalidad. 2. Si la ropa es blanca o de lana, puede hortar por frotar un poco de yema de huevo, que también resulta eficaz. 3. Mancha de chocolate. Es muy común que los niños unten su prenda del delicioso chocolate. Por ese color tan oscuro que deja, parece ser todo un reto eliminarla en su totalidad. Sin embargo, no hay por qué preocuparse, no es tan complicado. 1. Si puedes actuar de inmediato, aplica un poco de agua carbonatada en la zona afectada y enjáguala con detergente. 2. Pero si ya está seca, coloca a remojo en agua caliente con jabón corriente. 4. Mancha de labial. Aunque no es muy usual que la ropa se manche con labial, es bueno saber cómo actuar ante esto por si alguna vez llega a pasar. Remover esta mancha de la ropa no es complicado. 1. Si es de lápiz labial, solo tiene que frotar un poco de vaselina, tiza o crema dental blanca. Déjala actuar unos minutos y enjagua. 2. Si la mancha es de otro cosmético, como por ejemplo el colorete, remojala en una mezcla de agua con limón durante una hora, y luego lávala con tu detergente habitual. 5. Mancha de vino tinto. Son un quebradero de cabeza. Se adhieren a la tela de la ropa y se necesita mucha paciencia para eliminarla en su totalidad. 1. Antes de que se sequen, frótala con un poco de vino blanco. 2. Otra versión es preparar una mezcla de fécula de maíz y limón y aplícala como si se tratara de un detergente. 6. Mancha de sudor. Ese percudio que deja el sudor en la ropa es bastante molesto y difícil de remover por completo. Por suerte, con la aplicación de algunos ingredientes, se pueden remover casi por completo. Para ello, 1. Prepara una mezcla de bicarbonato de sodio y limón y frótalo en el área de la ropa afectada. 2. Otra buena solución consiste en aplicar el agua oxigenada antes de echarla a la lavadora. 7. Mancha de frutas y vegetales. Las vallas, las remolachas y otras frutas y vegetales de colores intensos pueden adherirse a la tela con mucha facilidad. Pero en este caso, también puedes combatir las manchas de la ropa con remedios naturales. 1. Coloca la prenda afectada sobre una olla con agua hirviendo. El vapor la afloja y facilita su eliminación en su lavado posterior. 2. Si la mancha persiste, aplica un poco de zumo de limón y sumérgela en el agua caliente. 3. En definitiva, podemos recurrir a varios trucos dosméticos para tratar de eliminar las manchas que afectan la ropa. Sin embargo, puede que no nos dé buenos resultados en todos los casos. A menudo, es necesario hacer varias aplicaciones del producto para solucionar por completo el problema. Partido de la Policia